. ¿De dónde lo metemos? La movidón, movidón, movidón. ¿Qué hace la policía acá? No sé, no le despetan nada. No llores, no llores. ¿Quién ha muerto? Mi hermano, Jeremías, el mazo. Pues me la agarras con la mano, jajajaja. Se acaba de morir, pero… No, 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 no. ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Aaah! A ver, ¿quién dedica unas palabras? Es que la mató. Sí, empiezo. Tiene sentido. Venga, dale. Hola, Jeremías. Primero que nada, quiero decirte que… Lamento mucho que, a pesar de habernos llevado siempre bien, todo haya terminado así. Ya sabes lo que dicen. La familia son los amigos que uno no escoge. Y por siempre serás el amigo que no escogí. Que descanses en paz, Jeremías. Te quiero. ¡Qué bonito, hijo mío! ¡Qué bonito! Gracias, gracias, gracias. ¡Qué bonito, la verdad! Gracias. Y dale con mear todo el puto día, loco. Pero que no… ¡Que pares ya con la chorra! ¡Vamos a mearle! ¿Pero por qué va a mearle a tu hermano? ¡Que pares ya con la chorra! ¡Para que se acuerde! ¿Alguien más quiere decirle algo al pequeño Jerem? ¡Sí! ¡Dale, todo, dale! ¡Agentes, pueden venir y dedicar unas palabras a mi hijo! ¡Sí, por favor, están invitados! ¡No te caes! Señor, les traigo… He robado eso de un fiambre. ¡Sí, pásale, putito! Voy robando, qué novedad, ¿eh? Hombre, pero no… ¡Ay, mira lo que… Me emocionan estas cosas! Dedíquenle unas palabras, gente. ¡Aaah! ¡Oh, señor! ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¡Hijo de puta, tronco, me has intentado matar, cabrón de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta, ven aquí! ¡Hijo de puta! ¡Hay que huir! ¡Trata de acuchillar a un oficial! ¡Tranco, que te voy a reventar! ¡Hijo de puta! ¡Escúchame, todo tiene una explicación! ¡Me has intentado matar y enterrar, hijo de puta! ¡Todo se ve muy mal, pero tiene una explicación! ¡Au! ¡Sobron de mierda! ¡Escúchame! ¡Si me detiene la policía, estoy jodido! ¡Casi! ¡Au! ¡Hijo de puta! ¡Trato de ayudarte, ayudarme! ¡Au! ¡Au! ¡Soy harto ya! ¡Soy la óptima mierda en esta familia! ¡Ay, por Dios! ¡Menos mal! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos! ¡Malditosävores! ¡No, no, no! ¡Malditositos! ¡Jo! ya la fuga. Tengo la camioneta y estoy justo detrás. Si salen por otro lado, estoy aquí. Mándame ubicación. Ok, estoy más cerca que del otro lado. Vengan con todos y sin la policía. Y por cierto, Jeremías... Mierda. Rápido, rápido, antes de que vengan. Van a venir todos. Estamos jodidos. Corran. Vamos, vamos. He tirado un patrulla al lago. Tiró un patrulla al lago. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Tiró un patrulla al lago. Hijo puta. Me duele. Escúchame, tú cada día estás más loco de la puta chaveta. No. Escúchame, Drongo, que... ¿Dónde vas, loco? ¡Eeeeh! ¡Ah, no! ¡Otra vez! No, otro... Otro funeral, Drongo. ¿Cómo se arrastra? ¡Au! Mierda, se me olvidó que él no tenía protección. ¡Au! Vamos a llevarlo al hospital. ¡Ay! Me siento... No seas quejica, que esto no es nada. Papá, que me voy a morir. Que no, esto no es nada. Venga, al hospital. Está desatado, Dani Dovira. No seas quejica. Mi nombre es... ...leonardo. Dani Dovira, ya no eres gracioso. Venga, vamos. Ay, qué dolor. Estoy intentando tener un día tranquilo con vosotros, pero no se puede. Entonces, el plan es el siguiente. Vamos primero al hospital. Un día no es más. Vamos a robar algo. Sí, sí, sí. Pero... Pero antes arreglamos la... Amigos. ¿Qué le pasa a la policía? Me duele la espalda. Otra vez, loco. Otra vez, otra vez. Pero... ¿Qué es lo que pasa con la policía? ¿En serio, tronco? Otra vez. Ya verás tú, ya verás. Explícaselo, explícaselo. Pues sí que hemos tenido éxito, ¿eh? Explícaselo. Nos tiene manía. Mira, ya estoy hasta los cojones. Y se da el piro. Ay, Dios mío. ¿Puede de aquí? Acaba de atropellar. ¡Papá! 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 ¡Madre mía! Es que estoy flipándote. Es que creo que... Creo que papá ha muerto. Mierda. ¿Cómo que ha muerto, papá? No tiene pulso. ¿Qué dices, tronco? ¡No tiene pulso! Vamos a entrarlo para el hospital, loco. Estamos cayendo uno en uno. Vamos para el hospital. Aguanta, papá. Pero vamos a ir al hospital y hay... Tenemos que... Dos pat... ¡Au! ¿Pero qué coño? ¿Pero qué hace la poli, loco? ¿Qué hacen, tronco? ¿Que vamos para el hospital? Vean, si muevo los brazos, papá se mueve. Arriba, abajo. Arriba, abajo. ¡Agua! Creo que me ha besado. Ahí estamos. Vamos. Una emergencia, doctora. ¡Emergencia médica! ¡Emergencia médica! ¡Emergencia médica! Deténgase. Oficial, un segundo. Yo no sé nada de lo que está pasando. ¡Al suelo! Oficial, un segundo. ¡Al suelo! No, no, que llevo un cuchillo en el... ¡No tengo un cuchillo! ¿Qué intenta? Nada, oficiales. ¿Quién se cree que soy? No tiene un cuchillo. Gracias, compañero. Dos veces. O sea, lo que es eso, ¿verdad? Suela, la polla. Llévatelo. Intento asesinato. Mételo en la cárcel y que se pudra. Y que se pudra. Oficiales. Quiero explicar qué es lo que está pasando. Solo voy a explicar. Déjame que... A ver, yo también te lo voy a explicar. ¿Oficial? ¡Oficial! ¡Qué virgo les pasa! ¿Hola? ¿Se encuentra bien? Bueno, me he sentido mejor. No me gusta cuando me transformo en oruga. Besarnos. Solamente es una idea. Se quiere besar conmigo. Bueno, la pregunta es... ¿Usted quiere besarme? ¿Sinceramente? ¿Sí, oficial? ¿Sí, oficial? No. No ahora que está en servicio, supongo. Caballero. Dígame. Un segundo. Oficial. De mi bolsillo hay una rosa. Agárrela. Es para usted. ¿Oficial? Deme un segundo, Caballero. Sí, no se preocupe. I'm not the perfect person. ¿Sí? Dani Rovira. 3.000 libras. Mi nombre es Leonardo. Ay, disculpe. Es que... Te decía que tengo una rosa en la parte trasera. Vaya. Pues toda suya. Yo también tengo otra. Venga, conmigo. Difícil. Si usted tiene una rosa... Pero en realidad es una joya, ¿eh? ¿Puedo hacer la llamada telefónica, maldita fea? Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora le doy el teléfono. Métase, métase dentro. Ya estoy dentro. Más al fondo. Más al fondo. Más al fondo. No puedo más. ¿No puedes más? ¿No? Estoy... No puede más. A ver. Estoy aquí. Vás al váter. Váyase al retrete. Estoy en el retrete. Vale. Vale, ahora júntese a mí. Pues estoy mareando, ¿eh? Sí. ¿Puedo hacer la llamada? Gracias. Todo suyo. Manos libres. No lo olvides. Sí, sí. No me contestan. ¡Giardo! ¡Daddy! ¿Cómo estás? Vale. ¿Dónde estás? ¿En comisaría? Estoy en este momento usando la llamada que me dio la oficial para comentarles que cumpliré un tiempo en condena. ¿Cuánto oficial? ¿Se meten en la cárcel? Sí. Catorce noches. Catorce noches. ¿Pero quieres que te saquemos? Dígale que va a estar una larga temporada. Que no se preocupen. No te preocupes, Dari. Me encargo de salir. Ustedes, mientras tanto, corrijan el plan y cuando salga lo haremos, ¿ok? Vale, perfecto. Ok. Besitos a todos. Adiós. Usted no sale de aquí hasta que yo lo diga. Bueno, pues. ¿Qué tal si empezamos a presentarnos? No. Ya sé cómo se llama, no se preocupe. Pero yo no sé cómo te llamas tú. La mujer que casi agrede. Que tenga buena noche. ¿Te vas a ir así como así? La mujer que casi agrede. Afirmo, caballero. Te voy a decir una cosa. Sorpréndame. Pensarás que soy un criminal y un... Pienso que es usted una escoria de la sociedad. Un maleante de pacotilla. Una mierda de ese país. Es usted asqueroso. Y eso me prende. Le gusta. ¿O te enfadas? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Quiero recordarte por siempre. Agente. Que tenga buena noche. Adiós, agente. Me gustaba más el nombre de la mujer que casi agrede. Ah, sí. Puede llamarme Nalaya Decker. Nalaya Decker. Apunte, apunte. Tranquila. Tengo buena memoria. Vaya, yo también. Conozco a todas mis chicas. Oh, encima es un rompecorazones. Es un rompecorazones. Adiós, princesa. Puedes irte. Sé que soy difícil de... Olvidar, pero... Tienes que empezar a hacerlo. No quiero que te ilusiones. Ay, Dios mío. Buenas noches. Adiós. Ya salí. Cumplí mi condena. Estoy en comisaría. Por ahora mismo te he pasado a buscar. Gracias. Adiós. Gracias a ti. Vamos a atracar a una tienda, pero necesitamos rehenes. Ah, genial. ¿Vamos para el garaje central o qué? A ver si hay mandanga o qué. Al taller donde está mascao. Venga, pues voy para allá. Lo que pasa es que esto no es muy rápido. Es que le falta gasolina. No. Tiene gasolina ya. Míralo. Madre mía. Voy a coger un bidón y te voy a prender fuego aquí en el autobús. ¿Me entiendes? ¿Y cuántos más, zombi? Con mi sangre me basta, tronco. Vuelva a decir eso y apuñalo, Epi Blas. Mierda, ¿está siguiendo ya la policía? Otra vez, loco. Otra vez, loco. ¿Pero por qué? A ver, detente, detente. Y ya hemos pagao. ¿Vamos a decir qué pasó? Y ya hemos pagao. Coño. Todo el mundo a decir que sois pasajeros. ¿Qué ocurre, gente? ¿Qué es lo que pasa, gente? Detengan el vehículo. Que no voy a detener una mierda. Tenemos prisa, somos pasajeros. ¿Estamos haciendo la ruta? Señora, nos tiene que llevar este trofe en la casa. Si llego a mí, te abrajo tarde y lo pierdo, usted te responderá. ¿Va a choparla? ¿Cómo? Que estamos de cocción… A ver, detente y hablémoslo, porque si no, no nos van a dejar. A ver, venga, saca tu pico de oro. Venga, dale. Voy yo, voy yo. Venga, a ver el nudista cómo se haría sin caña. ¿Qué? 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 Manos arriba. Hola, Decker. Decker, queremos ir a hacer la ruta. Decker, nos vamos a ir, tenemos prisa. No queremos atacar a nadie. No, al autobús, al autobús. ¿Dónde va? Tira, 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 papa, tira. Tira, tira, papa, tira. ¿Dónde va? Pero escúchame, acaba de... Pero es que aquí... ¿A quién se le ocurre, Dronco, dejar el patrullo al lado? En el psicópata de mi hermano, Dronco. Es que esto es algo grante, tío. Es que estoy flipando, de verdad. Pues ya hemos perdido a otro niño. Estoy muy emocionado. Este día ha sido genial. Gracias, papi. Espera, que ahora queda lo mejor. Estoy flipando, Dronco. No vayas pa' girar esto, chaval. Vamos al taller, ¿a qué? Perdón. A coger más gente. ¡Ah! ¿Pero cuántas quienes secuestran? ¡Más! Hola, mucho gusto. Me llamo Leonardo. Hermano... ¡Ah! Voy con él. ¿Tienes uno de los que filozos? Es que me lo quitó la poli. Por favor, Dronco, venga, al autobús, tira. Al autobús, al autobús, todos. ¿Qué? ¿Cómo? Ah. Vale. Señorita. Al autobús. Yeah. Yeah. ¡Al autobús! Venga, poquito a poco. Muy bien. Sí, eso es. Venga. Vámonos a la tienda. Vaya captación de clientes, también te digo. ¡Márcamela! Espera, espera. Vayan a secuestrar gente al hospital. ¿Cuántas faltas? Al hospital no. Eh, y… Y mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cuántas faltas, jefe? Poco, poco. Escúchame, hemos perdido a otro. Hostia, ¿cómo? Le mandamos ubicación y que venga directamente a la tienda. Le mandamos a la tienda de ropa, papa. Pero ¿y… ¿Dónde vamos de excursión? ¡Vamos a robar una tienda! Viene, tronco, y vamos a ver en el bus. Joder. Bueno… Nos vamos a peinar aquí en la creta, ¿sabes? Cuánta gente cabe en estos camiones, es un vergo. Y estas técnicas de marketing moderna no las entiendo yo, ¿eh? Y ahora hacemos… Así… Así… Vamos a darle la ubicación a mi hermano. Yo no tengo el número de mi hermano, tronco. Y la aparcamos aquí, bien hecho. Mire mire cómo aparcaste, mire mire, mire… ¡Qué es fuerte! ¡Qué clase! ¡Eso! Venga, pabajo, pabajo, en orden. ¡Venga todos a adentro, por favor! Grupito, grupito para adentro. ¡Por favor, todos a adentro! ¡Todos a adentro! ¿Cómo se llama el de los palitos? Creo que no está aquí ¿Quién tiene ¿Quién tiene el afilado? Creo que lo tenía Jeremías Pues venga, empieza Jeremías Como si yo fuese aquí el especialista Empieza, empieza a robar Niña, que me dé toda la Puta mercancía Muchas gracias Por colaborar, ¿les gustaría rellenar Un pequeño formulario? Sí ¿Formulario de...? ¿De qué? Bien, vamos a hablar acerca de su experiencia En este secuestro Sí, señorita, por supuesto ¿Sentar? Atrévase a sentarse Y recibirá un cuchillazo en la cabeza No te sientes, jefe Que sufre de las rodillas La pobre, que está recién operada el menisco Ah, ¿está recién operada? Pues con mala razón Todos pueden sentarse De excepto ella No, jefe Qué mala gente Esto en el formulario va a estar mal, ¿eh? Bien Su experiencia en este robo Está siendo A. Gratificante P. P. Perturbadora O C. Interrogante Interrogante es como decir En plan ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Eh... Molto interrogante Perturbadora ¿Tú, cachetes? Ah, yo lo que diga la jefa Interrogante Muy bien Muy bien, mil gracias Lamento mucho lo de su rodilla ¿Sabes qué? He cambiado de idea Puede sentarse Ah, muchas gracias No, no No hay de qué Muy bien ¿Sabes qué? He cambiado de idea Póngase de pie Y que nadie le ayude Muy bien Bien Segunda pregunta Guau, hay un problemita Un segundo Parece que hay un problemita Que esta no se puede robar Maldita fea Pero bueno Ahí está Buenas ¿Qué tal ha ido? Bien, los he despistado Perfecto No hubo sangre No se puede robar Vámonos a otra tienda Vámonos a otra tienda Venga Por favor, acompáñennos Nos vamos a otra tienda Vamos No lo hagan tan difícil Venga, la caña, va, va Pero no me sale Ahora, ahora, ahora ¿Vamos, parpadura o qué? Esa no, esa no No se puede Quita la marca Quita, quita la marca Quita la marca ¿Quién es de aquí? La de Diva ¿Alguien sabe cómo se llaman Las señales de aeropuerto? Como diciendo Derecha, derecha El otro día las vi ¿Cuándo robamos, loco? Dejarme marcar, camiones Yo stick A ver Hay que echar gasolina Tía Pero estos son bailes Mira, Tronco No, no son Estos son Cántate algo, Epi Blast Op dentro A ver Me he cargado, Epi Blast La he apuñalado en un callejón Hostia, no me jodas No puede cantar Está muestra Se ha ido corriendo, Tronco Y la he apuñalado ahí En un callejón Como una rehén murió Ha fallecido Ha fallecido Sí, o sea, la he estado muerta Que muertin Me ha metido más puñaladas Que aunque he servido ¡Ostia! Mira, es este El calma El calma Creo que ha petrao el turbo Un momento Bájate, papá Papá Voldemort Me bajo Voy a vomitar Que mareo Jefe, no estoy bien Ay, Dios mío Yo también me bajo Yo también me bajo No puedo bajarme Ay, Dios mío No, no, no Oigan, no sé cómo va a darme de aquí Mierda, perfectamente podía ¡No huyan, imbéciles! Eh, hola, buenas noches Es que íbamos a vigilar las zonas desde arriba ¿Sí? Claro, es que ha explotado el autobús Esto era una zona de peligro Ok, ya que subiste ¡Eh, eh, eh! Ven para acá Definitivamente, ah, míralo, si está aquí Sí ¿Cómo estás? Vamos a hacer una cosa Ya que subieron Sí Ahora bajan Es que lo habíamos visto aquí arriba antes Ahora bajan Sí, a ver si estaba bien Además, estamos aquí arriba Queremos comprobar exactamente Sí, muy bien Bonito cuento Ahora que subieron Una vieja ¡Cuelga! Venga, adentro del autobús, vieja Mete adentro a tu tancapa ¿Y Harry? ¡Pero! ¡Eso es! ¡Ah! ¿Y puedo ir arriba, por favor? ¡No! Pense, vieja Sí, vieja Persona vieja Esto es un secuestro Vamos a robar un banco, señora Vamos a robar un banco, señora ¿Cómo? Sí En todas las películas De robo de bancos Hay una señora vulnerable Esa es usted Vale, me vais a utilizar Pero tenemos que cuadrar, ¿no? ¿Cómo? Mándame la ubicación Y yo ni te paso a buscar ¡Papá, hijo de la gran puta! ¡Te traigo un hijo! ¡Papá, te traigo un hijo! ¡Papá, te traigo un hijo! ¡Van la ubicación! Que voy para atrás Gracias, Poli Escúchame, que se nos complica el asunto Me pone aquí el móvil Que viene una ventisca, papa ¡Papá! ¡Madre mía! ¡Hijos de puta! Si es que el día no puede ser peor ¡Hola, Tarzán! Este hombre, ¿no? Uy ¿Qué le quiere hacer cosas, señora? Por favor, no sea usted ¡Ostena, por favor! Pero es que esto es un poco complicado, eh Tengo que mear, papá, rápido Parca aquí Deja aquí el bus Es que no tira, eh Ni pa'lante Ni pa'lante ¿Pero qué es esta mierda de autobús? Bájense todos Esperaremos la tormenta ¡Puta madre! ¡Cállese, tío, cabrón! ¡Cállese! ¡Me habéis abandonado, cabrones! No, no hicimos eso ¿Quién es un buen hermano? Eres tú Tú eres un buen hermano Yo soy un buen hermano ¡A ver, vieja! ¿Vas a bajar o qué verga? Pero si no me decís lo que tengo que hacer ¡Baja, vieja incompetente! Pero, vamos a ver Pero... Uy, nene Y estos abdominales Yo no los había visto nunca Rico ¡Cállese la boca, eh! ¡Vamos en un taco, flipaos! ¡Mira, me cago en vuestra putísima madre! ¿Pero que sois tontos? Que os salgáis de aquí Que estamos atracando a nosotros Que no hay nada que rascar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Están ocupadooos! Tiene el azote ¡Casi me calienta y lo pido! ¡Pero sube desnudo! ¡Que no puedo! Yo quería robar el robo ¿Pero cómo vamos a robar un robo? ¡Casi lo pillo de eres! ¡Madre mía! ¡Ese que estaba en la carrera de mi padre! Márcame otra, márcame otra ¡Qué mala suerte! Tenemos, Tronco, de verdad De verdad, una tienda que queremos robar Y ya están robando ¿Cuándo vamos a llegar? ¡Aquí no cuesta mucho! ¡Ya queda poco, eh! ¡No, es que me aburro! ¡No, es que me aburro! ¡No, es que me aburro! Tranquilo, señora tirodáctilos ¡Ojo, que me aburro esta abajo! ¡Qué, se ha cagado, eh! ¡Uh, como a pitira! ¡Agarraos, agarraos! ¡Que no freno, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero esta es la palanca de cambios, el nabo de este! ¡Uy! ¿Cómo dice la señora? ¡Vale! ¡Que me he equivocado de palanca mi arma! ¡Todos a la tienda corriendo! ¡Ya hemos llegado, vamos! ¡Lleguemos, lleguemos! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Todos pa' adentro! ¡Venga, hazlo tuyo, Harry! ¡A ver, ya! ¿Te deja o no te deja? ¡Dame todo lo que tú tengas, vale! Mi nombre es Leonardo, ¿cómo es el tuyo? ¡Oh, shit! ¡Nene, dime, no te escucho! Mi nombre es Leonardo, ¿cómo es el tuyo? ¡Leonardo, yo soy karma! ¡Karma te rodeas, nene! ¡Hola, cara! Dale, Leonardo. ¡Hostia! ¿Qué coño? Todo nos sale mal. ¿Qué ha pasado? ¿Te deja robar? ¿Te deja robar? Sí, estoy cogiendo dinerito. Perfecto, ahora sí. Por favor, no me atraques, que no tengo ni pa' pensarme en la farmacia. A ver, vas a hacer tú una negociación, que tú eres el hijo listo. Por eso eres mi favorito, ¿vale? ¿Eh? ¿Queño, mamá? Sí. Tranquilo, yo te ayudaré. Tengo una muy buena idea. Vamos a pedir una limosina. Con coca. ¿Qué pasa? Y pondremos aquí. No sé de qué va este coche. No, 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 no. Ahora soltaron las alarmas, ¿no? Qué locura, tío. Ay, Dios mío. Me ha pegado, tío. Estoy escuchando esta referencia. Para hacer los canalones. ¿Cómo? ¿Se me escucha? Sí. Sí, papá. Vale, vale. Es que yo no veo las cosas claras, pero bueno. ¿A mí se me oye? Sí. Sí, claro, Leonardo, sí. ¿Cómo os llamáis? Yo soy karma, encantado, chicos. Yo no escucho nada, eh. ¿No escuchad nada? Yo me llamo Jeremías, tronco. Jeremías, tú me puedes rascar uno que me pica un montón. No puedo bajar los brazos, mi arma. ¿Qué quiere que le rasquen qué? Te lo rasquen. Te lo rasquen. Te lo rasquen. La espalda, la espalda. Ráscame, ráscame por debajo, por debajo. Sí. Sí, está bien. Ráscame, ráscame, que me pica mucho. Déjame bajar los brazos. José Luis. Que estoy secuestrada, estoy ocupada. No puedo, nene. Así. Ya, ya, qué gusto. Un poquito más para abajo, mi arma. Un poquito más para... Ay, ay. José Luis. Sí, señorita. Ay, 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 ay. Ay, qué gusto me ha dado. Ay, gracias. Es que estaba... Tengo que ir al baño. Ay, perdón, perdón. Otra vez, otra vez. El tanga que me está metido por aquí. Listo, acabé. Ya terminé. Acálo como usted el tanga. Acálo como usted el tanga. Es que no puedo, con los brazos levantados no puedo. Escúcheme, señorita. Estamos en medio de un atraco. Deje de tentarme. Y tal vez, luego del trabajo, le invite a salir. ¿Ok? Ay, qué daño. Ay, qué daño. Ay, qué daño. Mírame. Toma a baile los dientes. No. Un saque de Lugus Cafés. Un saque de Lugus Cafés. Un saque de Lugus Cafés. Una sushi pa' mi papa. Un avión. No te acerques tanto con el cuchillo que me pone nervioso. Un avión presidencial. Eso va a estar más complicado. De juguete. Es que queremos que nos traigas un autobús más potente. Queremos que nos tunen el bus. Sí. Queremos que nos traigan un autobús deportivo. A ver. Y queremos huida limpia y… Y que cuenten hasta 50 antes de seguirnos. Y queremos 15.000 libras por cada red. Sí, también. Bien. ¿En qué época te crees que estaba? Tú, askelosita, fuera. Adentro. ¿Adentro? Es que yo adentro no veo bien. Es que no veo bien. Estoy mejor. Vale, vale. Estoy hablando con un amigo que me pide… ¿Me podéis empezar a pedir cosas con sentido, por favor? A ver, eso es. Con sentido, por favor. Adelante, dígame. Vale. Una huida limpia. Vale, quema. Quema. Que pide algo, hijo mío. Eh… Comida y bebida para los reinos que tienen hambre. Dale comida y bebida. ¿Tienes comida y bebida tú? ¿Tenéis porritos? Eh, toma. Porritos incautaos, por favor. Métele tu karma. ¿Yo? ¿Yo? Bueno… Tengo una idea. ¿Qué les parece…? ¿Qué les parece…? Ey, ey, ey. ¿Qué les parece si documentamos esto? ¿Les parece bien? Escolta, nena. Mírame ahí. Pílate… No me hagas nada, por favor. No me hagas nada, por favor. Es que creo que acá adentro no se está escuchando. Toma. Oye, pero qué dura está. Madre de Dios. Esa es durísima. ¿Tú has visto el cuello que me gasto? Sí, lo veo. ¿Tréis que quita la máscara para beber? ¿Cómo me veo con la máscara, trongo? A ver, entonces ¿es negocio o no es negocio? Pues ya está todo. Humida limpia… Y algo más. Perfecto. Tenemos comida… Pedimos permiso para ejecutar a la vieja de los canelones, tronco. Si ejecuta a la vieja, tenemos un problema. Pues ya está. ¿Por qué? Una pensión menos, tronco. Ay, perdón. Ay, perdón. ¿Qué es eso? ¿Qué coño? Cuidao, 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 tronco. Cuidao, el autobús. ¿Quién dispara? ¿Cómo? Eh… Señor agente, hemos tenido que reducir a la tendera. Ha sacado una pistola. Me lo he visto, no hay ningún problema. Madre mía, tronco. ¿Qué pasa con la pistola? No entiendo. A ti te voy a hacer la vida impresionante. ¿Sí? Venga. Hijo mío, vamos. Todo pasa si me alcanzas. Claro que te voy a hacer la vida impresionante. Te voy a hacer la vida impresionante. ¿Cómo te llamas? Eh… Mierda. ¡Su puta madre! Señora, vayas a la mierda. Va por culo. A ver, ¿el plan ahora es huir en esto? Correcto. Tengo una idea. Creo que tengo una buena idea. Mierda, nos falta gasolina. No me jodas. Mentira. Ah, está lleno. ¿No está persiguiendo un autobús? ¿En serio, tronco? Claro, para estar en la igualdad de condiciones. A mí me da que estrenamos el talego hoy, eh. Que no confía, Harry. Leonardo tiene colegas. Leonardo tiene colegas en la tercera. Han traído el carruaje y toda la movida. ¿Cuánto dinero te ha dado, hijo mío? 1500. ¡1500! ¡Somos ricos! Pero tengo una buena noticia. Tengo horquillas para robar casas ahora. ¡Uh! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! Escúchame, papi. Creo que tengo una idea de cómo liberarnos de la poli. Cuéntame. Necesitamos ir al mar y… ¡Hostia! ¡Hala! ¡Se acabó! No cabe. No cabe por aquí. ¡Listo! A ver, dime. ¿Cómo nos podemos escapar? ¡Esto es fácil! Necesitamos ir al mar. Nos metemos al mar y todos salimos nadando. Nos vamos en diferente… Dive… Dive… Nos vamos a… No, porque siempre tiene buena idea. Gracias, papi. No era yo tu favorito, papa. También. ¡Era yo! Nos vamos a disparar si nos tiramos al agua, tronco. Vamos… Marcadme el agua. Yo no quiero morir, tronco. No vamos a morir. Marcadme el agua. Nos vamos a disparar, papa. Nos vamos a disparar, papa. Creo que los he perdido ya, eh. No… Pero tenemos el bus detrás, papa. ¿Pero qué crees, que muramos ahora o qué…? No vamos a morir. Escúchame. Lo que podemos hacer es… Lo que podemos hacer es… Cerramos todas las ventanas, nos tiramos al mar… Nos quedamos dentro del bus, tronco. ¡Claro! Y empezamos una vida como Arenita, la de Bob Esponja. Te cuento… Te cuento la movida. ¡Claro, Bush! Me pongo en la capa de invisibilidad y no me encuentro ni Dios, ¿sabes? Por eso eres mi favorito, porque tienes buenas ideas. ¿Cómo? Se lo he engañado. ¿Papi? Madre mía. Se ha estrellado, tronco. Ahí está. Por donde entras, por los helicópteros, ahí. La siguiente a la izquierda. Un porrito, voy a tirarme. Esta. Acá. Seguro que puede perderlos. Ahora rompen la cerca y que comience la inmersión. Buena suerte, caballeros. Caballeros, ha sido un placer trabajar con ustedes. ¿Qué te dije, eh? ¿Qué te dije, hijoputa? ¿Qué te dije, eh? ¿Qué te dije, hijoputa? ¿Un puto cano de mierda? ¡Hijoputa! ¿Qué pido? ¡Hola! Ni las misiones del GTA V son tan preparadas, salvo. ¡Qué grande! Yo te salvo la vida, Leonardo. ¡Qué grande eres! Yo te salvo la vida, Leonardo, tronco. Me ha amado mi amor, la tía de la tienda. Tronco se ha enamorado de mí. Felicidades, tienes novia. Gracias, tronco. No voy a parecer a mi hermano mayor. Luego tendremos una cita doble. A la poli. No, no, no. ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Arrastrate, Leonardo! ¡No, Leonardo! ¡No! Un día familiar sin precedentes y no sabemos cuándo nos volveremos. Sí, nunca lo habíamos pasado así y me parece increíble. Lo que yo pensaba, oficial, era si nos pudieran poner una multa respectiva por nuestras acciones y pudieran liberarnos, ya que queremos abrazar a papi antes de que se vaya. Que no hemos matado a nadie, tronco. Papi ya va a cumplir más de 100 años. Yo no he robado ninguna tienda, pero ¿qué dices? Me acaba de acus… Me acaba de leer los motivos de tu detención tu compañera. Es que es ilegal, tronca, que dices que roban una tienda. No, mi compañera no ha dicho eso en ningún momento. Lo ha dicho. Lo ha dicho, compañera. Lo que me habéis dicho. El señor es también el robo de tienda. En el hospital os he informado que era por robo de tienda. Robo de tienda, a mí no. Y lo de pescar era… Pero ¿qué dices, tronca? Que yo estaba pescando de verdad. Es que no es verdad, tronca. Vale, pues el elito que se atribuye es robo de tienda, caballeros. Robo de tienda. ¿Estabas ahí tú para saber que no es robo de tienda, tronca? Mando me ha dado la orden. Si te ha mentido… ¡Espera si no entres! ¡No entres, no entres! Vale, señores. Como he leído yo mal el primer derecho, se lo voy a leer de nuevo, ¿vale? Así que escúchenme y terminé rápido. Tienen derecho a ser informados de los delitos que se atribuyen. En este caso es robo de tienda. Tienen derecho a guardar silencio en lo que contempla. No presta declaración, no contesta ninguna de las preguntas que se le formulen. No declarar contra sí mismos y ya no declararse culpables. Tienen derecho a asistencia sanitaria, comida y bebida. Tienen derecho a una llamada siempre presente del cuerpo policial de un minuto o menos. Es que huirá en el puto camión. Siempre y cuando no se despille el flagrante delito. ¿Han entendido sus derechos? Sí, oficial. ¿Han entendido sus derechos? ¿Los dos? Sí, él también. El que se ha dormido. Pues que responda él, que él también puede responder. Ah, vale. Oficial, una multita y ya está. Por favor. Es natural, eh. Que en tres minutos se osida y pierde todas las vitaminas. ¿Por el mío? Por favor, oficial, una multita. Espira con la cabeza. A ver. No, si multitas sí van a tener, sí. Solamente eso, aquí, rapidito. La cagamos sí, pero ¿quién no la ha cagado? En la vida todo el mundo puede cagarla. A ver, caballos contra la pared, por favor, vamos a cachearles. Me cago en la puta. No tengo nada. ¿Tienen algún problema con que les cachemos nosotras? ¿O prefiero un compañero masculino? No tengo nada. ¿Tienes un problema? No tengo nada, señorita Belorosa. Si no tengo ni arma ni dinero ni nada. ¿Puedo o no? ¿Cómo voy a ver yo nada? Bueno, voy a dejarme cachearle y será muy rápido, caballero. No le va ni a molestar. Cacheme, cacheme. Cacheme, tronca. Adiós, el chico. Hola. Tenga cuidado por la zona de la picha, ¿vale? Que es enorme. Tranquilo, caballero. No me asusto con nada. Tenga cuidado que soy casco alemán, tronca. Usted ya está, venga, no sé conmigo. Tengo que te parto. Vale, caballero. Es como no tengo nada, me están acusando. Usted ama como rápido, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a hacerlo rápido. Ven por aquí. Ahí póngase usted esa. Uy, mirad, qué obediente. Es que ya no quiero más polio hoy. Y usted pensaba con esa atuenda… Era una broma, tronco. Sería… Sería en plan de cita, no de amigos. Interés amoroso, vaya. Interés amoroso si no nos conocemos de nada. Esto es muy rápido. Tenemos aquí a Leonardo Filadelfi. Sí, pero ¿sabes lo mejor? Que le apuñala yo en el agua. Y luego fue mi compañero, lo apuñaló y lo dejó como una mierda. ¿Quién te apuñaló primero? ¿Sabes quién me apuñaló primero? ¡Tu madre me apuñaló unos buenos mamadones! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hala al banquillo! ¡Tira para adentro, tira para adentro! ¡Eh, eh! ¡Te queda en la jaula! Sin la jaula no eres nada, Cano. Te queda en la jaula, he dicho. ¿Qué estás haciendo? ¿No me vas a fichar para la foto? Ok, te vuelvo. ¿Quieres que te meta otro? ¡Dame uno y estamos en igualdad de condiciones! ¡Ramera! ¿Ramera? ¡Toma! ¡Ha metido la mano! ¡Claro! ¡Es que es delincuente no tonto! ¡Me toca! ¿Cómo que te toca? ¡Toma! ¡Oye, eh, eh, eh! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Se calma, se calma! Escúchame, que no me has atenuado nada. Que si me he portado bien, tonta, pero ¿cómo estás contando? ¡Ah! ¡Me he portado! ¡Está disparado, tronca! ¡Eh, eh! ¡¿Dónde está metido?! ¡No me sé! ¡No me sé! ¡No hemos perdido nuestra casa! ¡No me he portado nada! ¡No necesito la mesa, donna! ¡Eh, eh, eh! ¡Mierda! ¡No eres mía! ¡Claro, tronca! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡No me vale! ¡Hola, papi! ¡Hola! Acabo de huir de la celda! ¡Me escapé de la celda! ¡Me escapé de la celda por toda la comisaría! Ya para acabar el día vamos a robar una casa, ¿te vienes o no? Sí, ¿pueden pasar por mí? No, roba un coche y ven al casino ¿Al casino? Sí Ok papi, trato de ir Muy bien Nos vemos Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Les cuento mi día? ¿Qué ha pasado? Nos llevaron presos a Jeremías y a mí Y a mí me estaba peleando a puños en mi celda con un oficial Y el estúpido de repente dejó un poco abierta la celda y me escabulló en la comisaría y huí sin pagar mi condena Por eso eres mi favorito, porque eres muy listo Gracias papi Madre mía, tronco Vamos a robar una casa y nos vamos a hacer millonarios Pero lo anterior no solamente dio 1500 libras Sí, pero hemos conseguido tres gastuas para robar Jeremías Pero, pero, ¿soborna la gente o algo? Así estaría yo ¿Por qué no se ha escapado? Sí Se ha escapado, lo tengo aquí en el coche Vamos a echar gasolina Con la gasofa, me tienes ya frito con la gasofa Pregúntales cuánto es la fianza Dile que voy y la paga, que te vayan soltando ya Venga, ya voy para allá Pues nada, vamos a pagarle la fianza Sí, pero yo no creo que me pueda ver la poli Seguro que se le ha olvidado, hombre Estás con el papa, él te protege Tú eres el papa Ya ha llegado el papa Mira, me voy a esconder así Llegó un paso adelante y le da igual A los James Bond Mira, vamos a aparcar aquí Aquí voy a aparcar Ok, me quedo aquí, buena suerte Adiós Adiós Voy un poquito lento, ¿eh? Tómate tu tiempo Tenemos mucha suerte Muchas familias crecen sin un padre Y terminan mal Cuando un niño crece sin un padre Puede salir ratero O O O algo como drogadicto Pero afortunadamente Nosotros contamos con un padre Y salimos Bueno Rateros ¿Y qué miedo me estás hablando, hermano? No me acabas la oreja, ¿vale? Eres un ratero asesino Te doy cinco dólares y me besas Por supuesto, te lo hago por tres Te voy a dar dos Lo haría por gratis Al final del día nunca te iba a pagar Puedo pagarte yo por hacerlo Harry, me dejas chuparte el pelo Buen beso Ya sabes lo que dicen Lo mejor de los besos es que sean en familia Me gusta mucho Voy a ir a ver cómo va papi Hay que ir a ver Pierda ¿Cómo dicen el maletero? ¿El maletero? ¡Me cago en mi puta madre! ¡Acelera! Sal de ahí Baja de ahí Baja de ahí Baja de ahí Baja de ahí, Edith ¡Las ha pinzado la rueda! No, no, aléjate ¡Ah! ¡Hostia! ¿Qué haces, gilipollas? ¿Qué haces, un gafal? Voy a tener que huir ¡No, no, no! ¡Para, cabrón! Estoy flipando ¡Vámonos, papá! ¡No, para, por favor! ¡No te van a matar! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Pinche rueda! ¡Abre María, ponés, sin pecado! ¡Hostia, hostia! ¡No, escúchame! ¡No, escúchame! ¡No, escúchame! Hola, Juanito, TQM ¡No, escúchame! ¡No, escúchame! Oye, esto Esto está muy sad Buenas tardes Buenas tardes Claro, la gasolina no se transfiere ¿Pero dónde está la gasolinera? ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Ahí! ¡Derecho! ¡Gasolinera! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Justo ahí! ¡Derecha! ¿Y ahora? ¡Izquierda! ¡Derecha! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Era la anterior! ¡Estúpido! ¡La siguiente era la derecha! ¡La, la, 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 la! ¿Y ahora? ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Espérate! ¡Que todavía nos cae un ovni en la cabeza! ¿Y ahora? ¡Ahora derecha! ¡Derecha! ¿Y ahora? ¡Y luego derecha! ¿Aquí? ¡No, no! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Llegamos! ¿Dónde coño estamos? ¡Esto es nuestro futuro, ¿no? ¡Derecha, derecha! ¡Pero esto no es una gasolinera! ¡Al final se hace de vía, ya verás! ¡Derecha! ¡Cabo en Dios! ¡Derecha! ¡Ya meto yo la vena, tío! ¡Derecha! ¡Ya meto yo mi intoxicación! ¡No te pruebo! ¡Ahora recto! ¡Recto! ¡No, no, no! ¡Izquierda! ¡Recto! ¡Palo, co, qué puto marejo! ¡Recto, recto! ¡Me va a dar algo, loco! ¡Recto! ¡Derecha! 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 ¡Para, para, para, para! Creo que incluso Leonardo se pulverizó. ¿Quién me ayuda, por favor? Este coche es de mesa mucho, me he quedado debajo. ¡Je, je, 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 je! ¡Arastrame, ayuda! Yo voy a poner que me lleve al hospital. ¡No! 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 Gracias por ver el video